Y el Ejército y la Policía Nacional lograron la captura de alias Tocoloco de pertenecer a la guerrilla del ELN y era quien tenía azotado a los gremios por el pago de extorsiones. Este subversivo delinquía en el área rural de Tame. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón y la Policía Nacional en el desarrollo de operaciones militares de acciones ofensivas que se vienen adelantando en el departamento de Arauca lograron la captura de un sujeto señalado de pertenecer a la red de apoyo al terrorismo del ELN. La eficaz operación militar se produjo en la vereda conocida como Los Aceites, zona rural del municipio de Tame, lugar donde las tropas del Batallón de Operación Terrestre Nº 30 realizaban permanentes patrullajes logrando la ubicación y la captura de este sujeto mientras se desplazaba por el sector. Tropas del Ejército Nacional en las últimas horas realizaron una importante captura en el municipio de Tame, en la vereda Los Aceites, en el desarrollo de una operación de acción ofensiva, es capturado el sujeto conocido como alias Tocoloco, miembro activo de la red de apoyo al terrorismo del ELN, quien se dedicaba a la extorsión de comerciantes, ganaderos, transportadores de esta importante región del departamento. El capturado es conocido con el alias de Tocoloco, de 26 años, según la información con más de 8 años delinquiendo, se encargaba de manejar el dinero de cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y transportadores del departamento de Arauca. Además, Tocoloco tenía orden de captura vigente por el delito de rebelión, es señalado de delinquir en las veredas Los Aceites, Barcelona, Carraos, Bucaré, Cravocharro, Algarrobo, Soramarillo, Corocito, Centro Poblado de Betoyes y el casco urbano del municipio de Tame. El departamento de policía de Arauca se permite informar que por intermedio de la unidad policial para la edificación de la paz, UNIPEC, la Fiscalía Nacional y el Ejército Nacional logran la captura de la persona conocida como Toto Loco en la vereda Los Aceites del municipio de Tame. Este delincuente hace parte de la Comisión Martalena Varón del ELN, del IQUE en zona rural del municipio de Tame. Este personaje se dedicaba a cobros torcidos a los diferentes gremios de la región. Igualmente, se les indica de participar en acciones delincuenciales en contra de la fuerza pública, especialmente en contra del Ejército Nacional con artefactos explosivos. Es de anotar que esta persona tenía aproximadamente ocho años en la organización criminal y desempeñaba como mando de milicias. Además, contaba con un amplio manejo de la red de apoyo al terrorismo del sector e inteligencia delictiva de la guerrilla del ELN.